el ascenso de Néstor Reverol es un asunto que viene a complicar un poco más la situación dentro de las fuerzas armadas para los amigos que no nos entienden vamos a explicar un caso específico de Venezuela y es distinto a cómo funciona en otros países la mayoría de los países tienen fuerza aérea ejército y armada o marina y nosotros contamos con un cuarto componente distinto a cómo funciona en los Estados Unidos nosotros también tenemos lo que se llama guardia nacional la guardia nacional de Venezuela es un componente creado por el general López Contreras y es un componente muy multidisciplinario de verdad es un componente que su nacimiento y sus funciones si se mantienen de acuerdo y apego a la ley es un componente increíblemente necesario y útil en un país como el nuestro teniendo conciencia de nuestras fronteras calientes teniendo conciencia real de lo que significa nuestras barriadas violentas y una gran cantidad de puntos que hacen que ese tipo de componentes esté allí pero ese componente no es visto como par por el resto de los componentes de las fuerzas armadas no es visto como par la guardia nacional por el ejército por la aviación y por la armada caso de Reverol es un guardia nacional un general de la guardia nacional que es elevado a el cargo más alto que se inventó Chávez en todo este paquete si bien el cargo de general en jefe existía ya ha sido comandante general y cada una de estas cosas que inventó Chávez para intentar homologar a la fuerza armada venezolana con la fuerza armada cubana el asunto es qué pasa si en el instinto y el deseo de Maruro y de la organización criminal que respalda a Reverol por estar Reverol muy unido a la ISAMI y a otra cantidad de cosas que han sonado durante mucho tiempo en su entorno muy feas muchas vinculadas al narcotráfico es importante recordar que Reverol fue director de la ONA que es la organización nacional antidrogas Reverol estuvo en ese cargo por supuesto Reverol está sancionado por los Estados Unidos señalado por narcotraficante tiene una creo que está en el cartelito con los 10 millones de dólares por 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 información que conduzca a su arresto este y por supuesto Reverol formaba parte de del plan de del guiado de Leopoldo para el 30 de abril que formará un gobierno en conjunto bueno entonces dentro de la fuerza armada sería muy 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 mal visto y realmente incómodo que un personaje como Reverol dentro de lo que queda de la fuerza armada llegue al puesto de ministro de defensa que es lo que se pinta con este ascenso en lo particular yo lo dudo mucho en lo particular yo dudo mucho que se dé este mucha gente simplemente vincula esto a un problema personal existe supuestamente existe con Diosdado Maduro Reverol y cada una de estas cosas que esto vendría a reformar a hacer nada más la estructura de la ISAMI y a y a y a y a seguir intentando minimizar a Diosdado después de la salida de su de su promoción de 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 actividad entonces esto es bastante más complicado aún tiene que ver mucho con la parte más oscura de lo que tiene de esta situación ahí está el nexo de la ISAMI como eje de tanto el ascenso como la posible promoción al rango del ministro de la defensa el cual en lo particular yo lo pongo muy en duda porque eso generaría un problema muy grande en lo que queda de la fuerza armada porque hay gente que simplemente desecha lo que queda aquí de fuerza armada y eso es un gran error para entenderlo como siempre lo repito fuerza armada es como la sociedad en general mucha de nuestra sociedad está absolutamente envilecida mucha de nuestra sociedad decidió tirar a Venezuela para el abandono mucha de nuestra sociedad está simplemente preocupada por sobrevivir y hay un núcleo de la sociedad que está buscando recuperar a Venezuela el asunto es que cuando tú intentas hacer ese tipo de cosas dentro de la fuerza armada hay una cosa distinta hay una noticia muy trágica porque no es fácil arreglarlo es un terreno de hidrocarburos en la reserva marina esto no es a raíz de yo pensé que era un buque que había perdido petróleo pero no fue una planta perdón Ayer es una planta parte de todo lo que es nuestro complejo refinado paraguana y está siendo parte de los múltiples ecocidios que ha protagonizado el chavismo y está llegando eso a Morrocoy es un parque nacional Morrocoy es simplemente una belleza es una cosa increíble con una fauna, una flora extraordinaria unas aguas bellísimas, una arena maravillosa Morrocoy es un paraíso, Morrocoy simplemente es un paraíso los callos de Morrocoy son una cosa increíble aunque desde hace años no se pueden disfrutar como se disfrutaban antes debido a la salvaje delincuencia estimulada por el gobierno hemos hablado más de una vez que la inteligencia, la delincuencia política ha estado para generar esta desazón hacia Venezuela esto viene a ser otro más otro más de los múltiples daños ecológicos que ha ocasionado el chavismo del múltiple ecocidio hay una cosa que quiere hacer el chavismo para que se entienda para poder gobernar aquí hay un dicho que dice queriendo ser cucarachas en baile de chiripas es decir, todo hay que llevarlo hacia abajo hacia lo más podrido para poder tener algún tipo de resaltar entonces el socialismo busca siempre eso igualar hacia abajo, destruir entonces en el proceso de destrucción de Venezuela tiene que ser todo, todo porque si ellos llegasen a salir a la extracción ellos quieren dejar esto como tierra arrasada que no quede piedra sobre piedra para garantizar la ingobernabilidad futura entonces en gobernabilidad futura la respuesta ante esa oferta y esa realidad es lo que la oposición vende como vías pacíficas, democráticas y constitucionales Dios mío bueno, Borrocoy hoy es víctima una víctima más del chavismo del socialismo en sus mil maneras de matar el socialismo siempre mata Rafael Simón Jiménez renuncia al CNE porque era una camisa de fuego un hombre que ha debido usar camisa de fuerza desde que nació este, mira socialista hasta la médula parte del movimiento socialismo un personaje de amigo de Chávez desde la infancia los tiempos en que paseaban en el llano con los animales en varinas este y por supuesto aceptado y aplaudido en la oposición como un gran insignia miembro este por supuesto ha hecho todos los llamados a votar y a manejar esta situación de una manera democrática este y lamentablemente para mi país creen que que él es gente no es gente él es un socialista descarado una persona mala que ha hecho lo posible en vestir de democracia esta desgracia todos estos años esta salida del CNE es para intentar de alguna manera deslastrarse de la cantidad de porquería que tiene encima pero entonces ahí no hay no hay mucho que hacer Jenny hablando de de volviendo atrás que estábamos hablando ahorita de lo de la refinería y y tenías la duda con respecto a un buque y no fue un buque por supuesto pero si hay un asunto con un buque que quiero tratar hoy hay un buque venezolano que se encuentra ahorita en otro problema legal este el buque le cambiaron el nombre y todo lo demás y una gran cantidad de socios entran en este en este asunto este porque hay una compañía que hoy tiene otro nombre pero para para los venezolanos la conocemos como la Owens Illinois ha introducido en en tribunales la necesidad de apoderarse de este buque y aparentemente ya ha ido ganando litigios al respecto el asunto es Owens Illinois y este buque Owens Illinois es una compañía una multinacional gigantesca que se dedica al vidrio que tenía en Venezuela dos plantas las mismas fueron expropiadas por Chávez en el año 2010 entonces la deuda que reclama Owens se basa en esa expropiación pero ¿por qué Chávez expropió a Owens Illinois? esto no viene en las expropiaciones normales sino esto tiene que ver con una herencia revolucionaria en 1970 y algo fue secuestrado el presidente de las Owens Illinois el señor Frank Nijaus fue secuestrado y denunciado no, este tiempo trabaja para la CIA es de la CIA y por lo menos los movimientos guerrilleros de aquel entonces lo secuestran y fue un secuestro larguísimo fueron años se temía que Nijaus estuviese muerto tanto así que cuando Nijaus logra aparecer por un descuido en medio de un campo en una persecución que había contra la guerrilla aquel entonces Nijaus lo que logra gritar siendo ya un despojo de hombre realmente destruido físicamente lo que logra gritar es no me maten soy Nijaus es una frase que forma parte del anecdotario venezolano ahora ¿por qué la herencia revolucionaria? en ese secuestro el coordinador del secuestro era Jorge Rodríguez padre entonces la venganza contra Owens Illinois fue una solicitud de los hermanitos Rodríguez y hoy estamos a punto de perder un buque de la flota naval venezolana repleto de petróleo y perder el buque gracias a esa venganza histórica revolucionaria aparte de que perdimos la presencia aparte de que perdimos la presencia de una empresa como Owens Illinois en el país que brindaba empleo que brindaba el necesario producto mucho más saludable que el plástico en los envases de vidrio y hasta era producto de exportación desde aquí es una forma de cobrarse parte del laudo arbitral de los 500 millones de dólares que ganó en 2015 exacto todo eso viene y todo eso viene de aquella herencia revolucionaria la revolución es una sola en el tiempo y sus protagonistas siempre van a hacer daño en ese mismo proceso revolucionario vamos a volver al petróleo vamos a tomar otra foto de la realidad de lo que ha hecho el socialismo y como el socialismo ha llevado a Venezuela a escenarios realmente impresionantes hay una compañía encargada de la exploración y explotación de las compañías multinacionales más poderosas en lo que se llama exploración explotación y que montan las plataformas de taladro para la extracción de petróleo la compañía se llama Nabors ella tenía el último taladro en exploración y explotación la última plataforma de taladro que estaba en Venezuela estaba la retira ya lo que queda es lo que no se conoce lo que hagan los rusos o lo que hagan los chinos Venezuela no ejerce propia exploración y esta compañía retira el último taladro hemos llegado a 1914 cuando descubrimos nuestro primer pozo petrolero no tenemos como extraer petróleo esto es todo un logro del socialismo esto es un logro planificado para la destrucción de Venezuela y todo se logró democráticamente por lo que eso se entienda todo eso se logró con lo que siguen tratando a esta estructura de gobierno como si esta estructura de gobierno quisiera buscar algún tipo de decisión formal dentro del marco de lo que es un buen gobierno o un gobierno no simplemente para el desarrollo de un país en esta semana leía un artículo donde se hablaba de economía y de las discusiones en Fede Cámara y cómo ir aconsejando al gobierno para una política más allá de eso de creer que este gobierno quiere hacer algo para el bien hay un punto que es muy importante para que se entienda la realidad económica adicional no hay decisión económica que pueda ejecutar el gobierno ni siquiera el gobierno del mañana en sus primeras etapas que no vaya a ser inflacionaria no la hay es imposible toda decisión va a marcar endeudamiento eso hay que decirse al país para que el país lo entienda el asunto es nos endeudamos para recuperar el país o nos endeudamos para seguir hundiendo al país en socialismo y ahí es en donde viene la diferencia y la importancia de garantizar la extracción del chavismo frente a las oportunidades que vienen en el mañana volvemos a hablar de las oportunidades que hablamos la semana pasada el mercado sigue siendo petróleo el mercado va a seguir siendo petróleo el asunto de los Estados Unidos con respecto a que el esquisto no es negocio es algo que beneficia a Venezuela a la Venezuela petrolera la oportunidad de las empresas estadounidenses que están en el Asia que vengan hacia el Caribe que vengan hacia Latinoamérica es un asunto que para cualquier empresa entendiendo la capacidad del venezolano su facilidad para su facilidad para el entendimiento la planta industrial instalada la cual está abandonada y las capacidades para el desarrollo son simplemente increíbles entonces si ponemos el ojo de lo que vale Venezuela las oportunidades que tiene Venezuela la importancia de lo que está sucediendo en el mundo y facilitamos la toma de la decisión de lo que hay que hacer con Venezuela podemos recuperarnos de toda esta increíble destrucción de la que estamos hablando estamos hablando que en petróleo estamos llegando a 1914 estamos hablando que en justicia nosotros el barbarismo es lo que rige tú sabes que dentro de todo este asunto también del virus no hay una sola decisión a nivel de tribunales de absolutamente nada entonces eso complica aún más la situación de todos los presos políticos que están siendo sometidos en estos calabozos en estos depósitos de seres humanos también al temor del virus son todas una gran cantidad de cosas de todo este increíble retroceso que ha significado el socialismo para Venezuela entonces que alguien siga validando el chavismo como algo como un intento democrático y no colocarlo y catalogarlo dentro del marco del nazismo y del comunismo los crímenes contra la humanidad son personas absolutamente no irresponsables sino criminales en su accionar hay que entender que esto que está viviendo Venezuela se llama socialismo que esta carta que es el chavismo fue usada para destruir este increíble país destruirlo pero también tenemos que entender que es uno de los pocos países que tiene el con qué recuperarse y el recuperarse y la destrucción perdona Jenny si estoy llevando esto ahora hacia otro lado sin contar con muchas cosas que tendrás en tu agenda no, no, no está perfecto aparte estaba viendo que de acuerdo a un ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela él aseguró que la gasolina de Irán se acabó y ya no hay más si, la gracia de la gasolina de Irán era intentar apalear un poquito la situación mientras ponías a producir un poco más las plantas las refinerías instaladas la pusiste a producir un poquito y volvieron a fallar porque lo que habíamos hablado nuestra refinería es tecnología americana tienes que cambiar muchísimo 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 para poder utilizar la estructura y las tecnologías del viejo esquema soviético del viejo esquema ruso de manejo de refinería o algo del esquema europeo lo cual Irán tenga acceso entonces eso se sabía que iba a suceder porque es bien complicado una pieza redonda no entra la pieza cuadrada entonces eso iba a suceder volvemos al medio oriente y perdona que lleve esto para allá ahora lo que vivimos esta semana con la explosión del Líbano no, no ahí lo se hundió ahí hablo yo le invito a nuestros amigos que busquen la entrevista de la semana pasada más o menos en el otro 15 hablaste de que se busca la destrucción del Líbano para culpar a Israel quien fue el primero al que culparon cuando hubo la explosión en Beiré Israel y cargará la culpa y cargará la culpa la semana pasada si porque en los sucesos del medio oriente tenemos una lógica y esa lógica la intenté expresar en esa entrevista en ese minuto y medio donde explico lo que evidentemente sucede por más que mañana sea catalogado el asunto como un accidente evidentemente hay un libreto frente a todo este tipo de situación y ahí vemos hasta donde se paga como paga el ciudadano común las realidades en el caso del Líbano en el caso del Líbano Líbano es un asunto muy complicado y hay que entender mucho de la historia el otro día una amiga me preguntaba pero ¿por qué tú dices que el Líbano es un invento? y ciertamente puede sonarles incómodo claro que es incómodo estamos hablando como identidad de zona son cuatro mil años son los fenicios son tantas cosas que marcan esa realidad pero esa realidad tuvo hasta hace poco hasta hace sesenta sesenta años casi cuatrocientos y pico de años de dominio del Imperio Otomano entonces ese territorio que es el Líbano lo tomó Alejandro Magno ha pasado por tantas manos y tuvimos este este periodo del Imperio Otomano tan largo y después de la de la guerra de la primera guerra y todo lo que vino después del fin del Imperio Otomano este estuvo en distintas manos más que todo de Francia y ahí es cuando comienza el invento comienza el invento de querer generar el lugar más occidental del Medio Oriente y se logró se hicieron cosas realmente impresionantes increíbles pero lamentablemente eso no es perdonado por el resto del Medio Oriente por las partes más más oscuras por las partes más vinculadas a a a al proceso puro de de la estructura musulmana este de ese de ese islam que hablaba Erdogan no existe tal cosa como el islam moderado el islam es islam entonces eso llevó después a la guerra civil del Líbano del Líbano se destruyó se destruyó y aquella aquella cosa utópica realmente hermosa que estaba que estaba allí que hace del Líbano siempre y de Beirut algo que brille se perdió vino el fin de la guerra vino el fin de la guerra vino un reacomodo aumentan los odios todavía contra Israel pero vino un reacomodo que pudo hacer que el Líbano volviese a brillar a crecer a crecer y ese puerto extraordinario volviese a ser centro de todo el movimiento de esa zona y y y fuese un asunto realmente increíble y como eso crecía 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 Irán les puso a Hezbollah entonces valiéndose del odio del Líbano hacia hacia el estado judío de Israel soportaron y han vivido un proceso de destrucción constante desde ese hecho y ha llevado al Líbano a un proceso hiperinflacionario realmente de proporciones similares a las de Venezuela entonces cuando uno suma todas esas cosas y todos esos intereses y el escenario mundial por eso utilicé esa frase tan fuerte la semana pasada del fin del Líbano y vemos lo sucedido como parte del libreto a venir el asunto es que las respuestas para pararlo igual lo decíamos en esa entrevista está allí ese choque en el avance del proceso fundamentalista de las ambiciones de Erdogan contra las ambiciones de 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 el proceso revolucionario islámico iraní de Bajatolá van a chocar el asunto es saber cómo poder detener eso antes de que choque porque el choque simplemente va a traer la victoria de uno y se hará más fuerte hay que evitar el choque hay que desmantelar a los conductores no hay otra información que quiero consultar pues y hablan de las ejecuciones extrajudiciales otro virus de Venezuela es tan terrible como como suena Venezuela ha vivido una serie de ejecuciones extrajudiciales muchas hay un caso en particular de un gobernador chavista que le pasaron la factura porque no se vio jugando cuadro cerrado en eso que se llamaba Manuic el apellido Manuic él fue uno de los protagonistas de una serie cuando fue gobernador del estado huarico si no me equivoco de una serie de 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 esas ejecuciones extrajudiciales que fueron realmente grandes hoy a manos del FAES se habla de cualquier cantidad de las mismas las cuales se judicializan de manera extraña porque si bien no van dentro del proceso lógico de lo que es la captura por supuesto se ejecutan a la persona ahí judicializan un poco el avance pero lo cierto es que en el estado de derecho no hay en ninguna de las estructuras de Venezuela y por supuesto a ese nivel menos la policía nacional bolivariana fue creada por Chávez la FAES es un elemento natural dentro de cualquier policía de este tipo que es un comando élite no sé qué nombre tuvo desde el principio después creo que Maduro es el que le puso el nombre de FAES hay que repetir un dato bien interesante del FAES lo hemos dicho aquí vamos a volverlo a repetir cuando la masacre donde se ajustician a Oscar Pérez el comandante general de la FAES para ese momento era un general no me acuerdo de qué componente era un general comandando una policía civil algo muy común en Venezuela este general va y le grita con un megáfono a Oscar Pérez dice chico entrégate que si no le tengo que dejar este asunto al FAES y tú sabes que el FAES son una partida de narcotraficantes criminales delincuentes violadores eso es lo que decía el comandante de su propio cuerpo de policía y es normal que todo cuerpo de policía lo tenga en el caso de Venezuela la policía metropolitana que vendría a ser el espacio el cual el FAES viene a cubrir dentro de la zona metropolitana en la Gran Caracas contaba con un grupo que se llamaba Fénix que era un grupo especial táctico mucho más reducido que el FAES con menos capacidad de armamento que tiene el FAES pero muchísimo más efectivo en su accionar también ahí habían otras divisiones y otras series de grupos lo cierto es que nosotros contamos con una policía científica que también tiene un comando élite de alta capacidad que es el BAE que no es el FAES sino el BAE una brigada técnica de la policía una brigada especial que tiene altísima capacidad para la solución de conflictos mayores y sobre todo ese tipo de policía va a ser muy necesario en el mañana para poder volver a retomar el control de la salvajada que se dio en las brigadas insolanas nos quedan un par de minutitos pero quería preguntarte por la empresa XSLE que sería la encargada de cargar la data comercial pero resulta que esa compañía no tiene experiencia en el área digital eso es Smartmatic con un nuevo sombrero entonces la conocida Smartmatic tiene un nuevo sombrero nuevo dueño nuevo personal nueva pinturita hay unos nombres entonces igual que Smartmatic no tenía ningún tipo de credencial electoral para poder ejecutar todos los fraudes que cometió desde el 2004 para acá después de que se habilitó el proceso de automatización estas llegan a ser lo mismo a continuar la cochinada con otro nombre no hay mayor novedad sobre eso más allá de discutirlo e intentar validar el hecho de que estos son más ladrones que Smartmatic es decir que Smartmatic era buena es la misma asquerosidad es la misma porquería es la misma basura y está dentro del marco de lo que nunca se debe utilizar en el voto la automatización y la última que tengo es el alto comisionado para la paz en Colombia dice que se confirmó la alianza perversa entre el ELN y la dictadura de Maduro ¿así en la hora se confirma? si se enteró tuvo que declararlo tú sabes que mucha gente yo siempre me he reído de eso porque la gente para que entendiera que esto era una tiranía siempre están esperando que Chávez o Maduro lo dijera en televisión señores yo soy un tirano yo soy un tirano y estoy poniendo una tiranía comunista para que la gente lo pudiese entender pues aquí Colombia está entendiendo esto porque un representante del ELN viene y le jura la lealtad a Maduro tuvo que venir el tipo a explicarlo no es una hija pero bueno y eso es Latinoamérica y por eso estamos aquí la falta de seriedad frente a la realidad la falta de seriedad frente a la realidad nos ha consumido como continente creo que mucha culpa está en ese marco perdona Jenny creo que mucha culpa está en ese marco de querer hacer realidad aquella cosa asquerosa del realismo mágico así ha vivido Latinoamérica el reino de este marco en ese marco es una terrorista